Hola a todos y bienvenidos otra vez a este especial mensual. La verdad que estoy muy contenta con los resultados que he tenido con la primera edición. La verdad que a pesar de ser tan largo el vídeo, me gustó bastante, así que me he animado a seguir haciéndolo. Este mes, noviembre, no he gastado tanto debido a algunos gastos inesperados, el coche, esas cosas, ya sabéis. Así que este mes, este recopilatorio va a ser bastante más cortito que el anterior, pero vamos, espero que os guste igualmente. El primer juego de hoy va a ser el Zelda, el Ocarina of Time, el HD. Como sabéis este juego ya lleva bastante en el mercado y bueno, yo no me he podido resistir porque ya tenía bastantes ganas de jugarlo desde hace mucho tiempo y no hay manera de que baje, ya sabéis, los juegos de Nintendo y bueno, como veis, es un juego de segunda mano de GameStop que me lo compró mi amigo Javi por, como veis, todavía no he quitado la etiqueta, 25 euros. Que bueno, no es un precio de los que yo cogería, pero ya dado por hecho que no iba a encontrar este juego más barato. Así que nada, el juego este es la reedición del juego original, que este fue lanzado en 2011. Uy, esto no es de aquí, vale, se me ha colado. Y nada, nos pone en el papel de Link, como siempre, que tenemos que salvar Hyrule de las garras de Ganondorf, que quiere hacerse con la trifuerza, que si no lo sabéis es una reliquia que lo que hace es dar un deseo al que lo posee. Y bueno, lógicamente el malo no va a desear nada bueno y nosotros tenemos la obligación de detenerlo. Y lo que nos viene aquí es el manual de instrucciones, como veis, extendible, con imágenes del juego. Aquí lo tenéis, como siempre, el código PIN de Nintendo y la garantía. Y como siempre, el jueguillo. Y nada, lo bueno que trae este juego, además de ser en HD para gente que no haya podido probarlo en su época, de haberlo disfrutado en la consola original, yo sí que lo probé en su día, pero claro, era muy pequeña y no era mío, entonces no pude jugarlo, así que esta es una oportunidad excelente para poder haberlo jugado. Y lo que tiene también muy bien este juego es el tema de la ocarina, que el tema de la música influye mucho en el desarrollo del juego, ya que hay que aprenderse las canciones, bueno, no te las tienes que aprender de memoria, ¿vale? Te las tienes que aprender para descubrir, vamos, secretos y tal, y está muy bien. Todavía no he jugado demasiado, he jugado un par de horas o así, porque ahora mismo no tengo tiempo, estoy de exámenes y tengo muy poco tiempo para jugar, y lo que he jugado la verdad es que me ha gustado mucho. Y este juego me lo he comprado en GameStop, es de segunda mano, ¿vale? Y han sido 25 euros, siendo el precio normal de entre 36 y 40 euros, que no es un gran descuento como han podido ser los del vídeo anterior, pero la verdad que es que no había posibilidades de encontrarlo más barato. El siguiente juego que os voy a enseñar es algo que me ha costado bastante mantener hasta final de mes sin abrir, ya que tenía muchas ganas de abrirlo, tenía mucho IP, y es la edición coleccionista del Tales of Cilia, como estáis viendo, todavía aquí sin desempaquetar, que tengo unas ganas de abrirlo increíbles. Y bueno, la verdad que esto me ha movido más, o sea, esto me lo he comprado más por el IP, por el que han dicho de él, o sea, a mí me gustan mucho los RPGs, pero yo nunca había jugado a ningún Tales of, que como sabéis tiene muchas entregas, muchas sagas, y la verdad que todo el mundo hablaba del juego, y ojo, pues es que me están picando, y finalmente, efectivamente me han picado, y me encontré una oferta buenísima, en Impact Games, y no me pude resistir, de hecho, si veis aquí, tiene el precio, pero este no es el precio original, ¿vale? Este, o sea, no es el precio de la oferta, es el precio original, que son 90 euros casi, que a mí me ha costado 66, así que está súper bien. Este juego salió, si no recuerdo mal, en agosto de este año, del 2013, y a ver que lo abra, y es de Nanko Bandai, y para quien no conozca el juego, trata sobre estos dos chicos, que son Jude Matis, creo que se pronuncia así, y Mila Maxwell, que son los protagonistas de este juego, que creo, no estoy segura, ya que no le he abierto todavía, ¿vale?, para el vídeo, creo que te puedes elegir uno u otro, y creo que nos sitúa en un mundo en el que tanto los humanos como los espíritus conviven en armonía, y pues lo que sucede algo, hay un artefacto que están probando en el mundo, que está absorbiendo el maná del mundo en el que viven, del universo en el que viven, y entonces Judy y Mila se tienen que unir para poder acabar con ese artefacto y llegar a salvar el mundo, vamos, la típica historia de Juego de Error, esta es la caja del juego, ¿vale? Aquí lo tenéis, esta es la banda sonora, Music Selection from the Tales of Team, y aquí está el juego, el código de Nanko, para ganar puntitos, un libro de arte, creo que es el libro de arte, vamos, sí, efectivamente, aquí están los dos protagonistas, con información del resto de protagonistas, diseños, arte, bueno, ya sabéis, aunque la verdad que la tapa es blanda y yo me la esperaba dura, pero bueno, está muy bien, es bastante gordito, y aquí tenemos el manual de juego, supongo, sí, efectivamente, que la verdad me sorprende bastante un libro tan gordito, ya sabéis el coñazo que di el día anterior con el tema de los manuales, y la verdad que está muy bien, ¿vale? Seguramente como es la edición europea, es tan gordo porque vendrá en varios idiomas, que es lo que suele pasar en este tipo de juegos, vamos a sacar la, si no me cargo la caja, claro, la figura, y aquí la tenéis, está empaquetadita ahí, con su caja, voy a ver cómo lo abro, ahí está, ahí está, me ha costado sudor y lágrimas, pero aquí tenemos la figura, a ver qué aparte es todo, pues la verdad pesa bastante menos de lo que creía, ¿vale? aquí la tenéis, la figura, te dejo un pesquitito, que me da un poco de miedo tirar muy fuerte y cargármela, y bueno, aquí está Mila, la verdad que pesa bastante menos de lo que esperaba, ¿vale? es plastiquillo, como veis está súper bien detallada, la verdad es que es una pasada, y me gusta mucho el detalle del pelo, está decolorado y todo, está súper bien, os voy a acercar un poco para que la veáis, ahí está, y ahora, otra figurita más para la colección, de hecho a mí no me llama la atención en exceso el tema de las figuras, y no es, digamos, un aliciente para que yo me compre una edición coleccionista, ¿no? pero la verdad que añadiendo banda sonora, libro de arte, y ya de por sí la figura, pues me pareció un precio suficientemente razonable como para haberme la comprado, de hecho me gusta mucho el tema de tener ediciones coleccionista, así que está, fue bueno, y bueno, como he dicho, me la he comprado en Impact Games, esta edición, que ha sido un poco más de calentón que por necesidad, como quien dice, no me suelo comprar nunca un juego, una edición coleccionista, mejor dicho, sin haberme informado bastante bien sobre el juego, pero vamos, vi que era una oferta que no podía dejar pasar y me lancé hacia ella, como he dicho antes, me ha costado 66 euros en Impact Games, en una de las ofertas semanales que suelen lanzar, y el precio habitual, si no me equivoco, creo que está en game, por 95 euros. Bueno, el último juego que os voy a enseñar, es la edición Survival de Tomb Raider, que la verdad está, en realidad había grabado el unboxing también aquí, lo que pasa que no sé por qué, se me ha borrado el vídeo que había grabado, con el unboxing, y por lo tanto lo tengo que volver a hacer, más que nada para, porque es un juego que entra en el vídeo de este mes, y bueno, de ahí también que haya un retraso en la subida, porque lo he tenido que volver a grabar, y bueno, lo tendré que volver a editar, y todo eso. Y nada, y esta edición, bueno, es un juego que quería hacer bastante, pero siempre me he estado esperando, ya que quería una edición especial, ya fuese esta o la otra en la que viene la figurita, que se me pasa una oferta de 44 euros, pero bueno, me he pillado esta, que han sido 30 euros, mejor dicho 20, porque era una promoción de Amazon, en la que te regalaban 10 euros, dependiendo de lo que pagas, es decir, si pagabas más de 20, te regalaban 10, y creo que si pagabas más de 50, eran 20, cosas así. Y bueno, yo decidí hacerme con esta edición, que hacía mucho tiempo que la quería, y bueno, como he dicho, no puedo hacer un unboxing y tal, pero bueno, lo que incluye es esta bolsita, bolsa de supervivencia, es como la llaman, ¿vale? Aunque yo tampoco creo que lo vaya a dar mucho. Luego viene con un libro de arte, que la verdad que estoy muy contenta, porque es de tapadura, ¿vale? A mí me gusta que los libros de arte sean de tapadura, y nada, pues bueno, lo típico, ilustraciones, personajes, lo típico que vienen los libros de arte, y ahí están los otros personajes. Y bueno, no es muy gordito, pero se agradece que venga. Luego también viene un código, que incluye. La música, es la banda sonora, supongo, del juego. Luego viene también con un mapa, en el que aparte de que viene la típica portada del juego, ¿vale? De la edición de Tomb Raider. También viene con un mapa atrás, aquí está, de la isla de Yamatai. Aquí la tenéis, con diferentes localizaciones, a ver si podéis ver un poquito mejor desde cerca. Ya lo siento, como sabéis, yo grabo desde el móvil, no tengo dinero para comprarme una cámara, pero con suerte alguien me la regala por reyes. Y nada, ya pues, lo que falta, es el juego, ¿vale? que creo que incluye algún DLC o así. Vamos a mirar el manual del juego, por supuesto, muy finito. Y viene, efectivamente, con un par de DLCs. El primero es, Armas de Hitman Absolution. Pues vale, el Hitman lo tengo para ordenador, no necesito ningún DLC. Bueno, si alguien lo quiere, ya lo regalaré. Y luego, también otro código, supongo, efectivamente, para ser miembro del grupo de Square Enix. Que la verdad, el otro día activé bastantes juegos que tenía pendientes, y no veo que den ningún tipo de premio por serlo. Es decir, yo me esperaba que igual los puntos se pudiesen canjear, porque por ejemplo, en Nanko Bandai, el otro día también añadí unos pocos, o Nintendo, y sí que te deja canjear, pero es que metí como tres juegos en la store de, vamos, en el club de miembros de Square Enix, y no veía que te diesen nada extra por activar eso. Es simplemente como si tuvieses una propia biblioteca, como si fuese la de Steam, en la que te diga, pues tienes este juego, tienes este juego, tienes este juego. Y yo, vale, ya sé lo que tengo, dame algo, ¿no? No sé, porque se supone que los puntos son para eso. Así que nada, después de mi pequeño rague, deciros que, como ya he dicho, esta edición de Tomb Raider me la compré en Amazon.es, con la promoción, que de hecho está activa ahora, así que si os interesa la oferta, no vale, está activa lo de que te regalen X euros, dependiendo de lo que te gastes, y lo puedes gastar hasta el 31 de enero en el outlet. Así que si encontráis algún juego baratillo, es buena idea que lo compréis ahora, que es el momento en que esté barato casi todo, y podréis conseguir cosas bastante más baratas, utilizando esos códigos de Discord. Y aunque no me la haya comprado yo, y aunque no haya sido un videojuego, quería hablaros de estas dos películas, que me ha regalado mi chico, en plan sorpresa, no me lo esperaba para nada. Que bueno, yo ya tenía las películas, de hecho tengo toda la colección de Ghibli, y me faltará alguna película de esas antiguas, que cuesta mucho conseguir. Pero me enteré de estas dos nuevas ediciones, estas dos ediciones combo, de DVD y Blu-ray, en el que vienen, aparte de un contenido extra adicional, que no había en otras ediciones, también había un libro de arte, que os voy a enseñar ahora. Bueno, la película es Mi vecino Totoro, y El Castillo Ambulante. Creo que son, bueno, no sé si van a sacar más, pero son de momento las únicas, que van a tener esta edición. Y bueno, deciros que tiene pues eso, el DVD, el Blu-ray por detrás, es como un librito, o sea, está todo junto ahí, que es lo que, bueno, no es que no me disguste, pero sí que me gustaría que esto, que es el libro, tanto de arte, como de información de la película, viniese aparte, no me importa tenerla aquí, porque bueno, es más cómodo y tal, pero sí que me hubiese gustado que fuese algo externo. Y nada, como extra, aparte de lo que viene en las películas, es este librillo, en el que viene un poco información sobre la película, fotos de la película, cosas sobre los personajes, y también viene pues, todos los datos sobre las diferentes ediciones de las películas, es decir, aquí te viene la película, que es esta, y te vienen todos los extras, pero también te viene el resto de ediciones, y también curiosidades, por ejemplo, sobre la banda sonora, bueno, un poco de todo, ¿vale? Esto para los coleccionistas de Ghibli, como yo, la verdad que lo valoramos mucho, ¿vale? Es una chorrada, en realidad, porque no trae nada nuevo en el libro, como quien dice, pero a mí sí que me gusta mucho que cuiden las ediciones, y que no me metan una edición especial, y luego que sea un DVD, y que el contenido extra sean los trailers y los spots japoneses, que hombre, está bien tenerlo, pero eso ya lo tengo en YouTube, ¿sabes? A mí me gusta un poco de valor añadido, como puede ser esta edición del DVD y tal, con el libro, pues me parece muy bonita, y nada, y en el Castilla Ambulante lo mismo, viene con las diferentes imágenes de la película, la historia, los personajes, sobre las ediciones, bandas sonoras, es decir, viene con bastantes cositas, y bueno, no voy a decir el precio, porque tampoco lo he buscado, ¿vale? No sé cuánto rondarán tampoco, porque ha sido un regalo, y no veía apropiado mirar el precio, pero según tengo entendido, el sitio más barato es en Amazon.es, así que si os interesa, y sois fans del estudio Ghibli, os recomiendo muchísimo haceros con ellos, porque la verdad merece mucho la pena. Y nada, deciros también algunas novedades, por ejemplo, que he creado, bueno, he creado, he abierto una tiendita de juegos de Steam, ¿vale? Ya no solo si la gente me pregunta, y les voy a decir, pues aquí lo encuentras más barato, tal, incluso más barato todavía, lo puedo encontrar yo en mi tienda, ¿vale? Tengo un grupo en Steam. Los juegos como son, son en formato GIF, ¿vale? Son de intercambio de inventarios, o en formato K, que son las típicas que te dan en el Humble Bundle, o las tiendas digitales, pues bueno, en realidad es lo mismo, lo que pasa que hay gente que es un poco más reacia a comprar las keys, pero bueno, yo siempre doy las dos opciones, y nada, deciros que, aunque los juegos no estén en mi lista de precios, podéis preguntarme por cualquier juego, es decir, tengo cualquier juego a mi disposición, y si no lo tengo, yo me molestaré en encontrarlo, lo que sea, os daré ese apoyo, ese soporte, ¿vale? con los juegos, y nada, os dejo el link en la descripción, ¿vale? por si os interesa, si queréis echar un ojo, que sepáis que está ahí la tienda, y que antes de plantearos, por ejemplo, comprar cualquier juego en Steam, me vengáis a mí, que seguramente os reduzca bastante el precio, incluso más de 70% en muchas ocasiones, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, siento mucho, mucho, mucho la tardanza en subirlo y tal, como he dicho, estoy de exámenes, bueno, he estado de exámenes, ahora ya creo que lo he aprobado todo, con suerte, e intentaré subir un poquito más a menudo, y nada, deseadvos unas felices fiestas, y no nos volvemos a ver, si no tengo tiempo de subir otro vídeo, que intentaré, intentaré, lo juro, lo intentaré, volver a subir algo pronto, así que nada, muchas gracias, y nos vemos en otro vídeo.